Sí, me imagino la bronca sobre el final, conseguir un triunfo parcial y después quedarse solamente con un punto. Sí, creo que nos vamos con un sabor amargo, vinimos a jugar a una cancha difícil con un rival que se hace muy fuerte acá. Creo que fue un partido durísimo, que la verdad que nos costó mucho, habíamos conseguido la ventaja y no supimos aguantarlo en el final. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos muchachos que no tienen continuidad, que están tratando de jugar a los dos frentes, que están vivos en los dos frentes, estaban punteros, faltaba un rato y eran punteros del campeonato. Sí, como te dije, era un partido difícil para jugar con varios chicos que no les venía tocando, que creo que realmente lo hicieron muy bien y eso demuestra la fortaleza del grupo y que todos trabajamos de la misma manera y tiramos para el mismo lado. Así que nada, nos vamos, como te dije, con un sabor amargo y ahora a descansar y a pensar en el partido del miércoles con todos los muchachos que se quedaron descansando allá para afrontarlo de la mejor manera. En siete fechas, marcá cuatro tontos, no está mal la media para un goleador, ¿no? No, está bien, uno tiene que seguir trabajando, como digo siempre, la confianza de mis compañeros es lo que me hace fuerte y lo que me pone muy contento, así que muy agradecido a ellos, como siempre. La última. Entiendo perfectamente que hoy te debés a San Lorenzo, que te jugás todo por la camiseta, pero ¿cómo viviste toda esta semana de Boca, a tan poco tiempo de que dejaste ese vestuario? No, creo que es difícil opinar, como se dice, siempre los clubes tienen que estar por encima de los nombres y nada, como dijiste vos, ahora pienso en San Lorenzo, juego por San Lorenzo y trato de dejar la vida cada vez que me toca. Gracias Nico. Gracias a vos.